Son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Buenos días, buenos días, San José de las Batas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Besa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación CRFM los noventa y uno punto nuevito de su plataforma y retransmitido por Tuning Radio y el canal de YouTube de Caribe Mines, la estación digital de Alantao. Es mitad de semana, miércoles, miércoles, que te quiero miércoles, claro que sí. Vamos a darle la bienvenida y los buenos días a nuestro productor, que desde muy temprano está con nosotros, Rafael de Mesa, a este espacio, el 911 de la sierra. Buenos días, bienvenido a Expresión Libre. Buenos días, buenos días a todos los dominicanos, buenos días serranos, buenos días compueblanos residentes en el exterior. Nuestros saludos desde aquí, como siempre, con la mejor disposición, ¿verdad?, de compartir en esta, desde esta mesa, los temas locales, regionales, nacionales, y un poquitito más allá. De manera que les agradecemos que nos acompañen durante este recorrido, durante esta hora, 20, miércoles, 20 de septiembre, 2023. En el día de ayer, pues, fuimos invitados a la inauguración del Parque Cementerio Fuente de Luz, Zahoma. Bueno, este proyecto tenía mucho tiempo. Si se quiere, como dicen los diputados y los senadores, que es engavetado entre sí y no, pero resulta que Fuente de Luz, Memorial Service, es toda una empresa dedicada a todos estos servicios que se pueden ofrecer y brindar desde la diversidad para sepultar, para cremar, para embalsamar, y otros oficios que ya incluye la parte religiosa como va y se ventila el proyecto. Ayer, con la presencia de autoridades locales, empresarios, comerciantes, público en general, pues, y los ejecutivos, naturalmente, de Fuente de Luz, Memorial Service, se aperturó, se inauguró con la bendición del Padre Chelo, este parque cementerio, de manera que, como ellos lo expresan, como lo expresó la directora de Fuente de Luz, Arlenis Nicacio, dice que a partir de ahora, los matenses cuentan con servicios funerarios y de sepultura dignos, de calidad, además de las distintas opciones que ofrecen para facilitar ese momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido. Se trata de un cementerio privado. Mucha gente puede confundir porque en una oportunidad cuando se hablaba de que el cementerio municipal de aquí el público estaba lleno que ya no cabían más personas fallecidas, entonces se hablaba en ese momento de que estaban haciendo diligencias por la zona de Paralimón, por la zona de Parallá, para el Orégano, pero eso era el ayuntamiento por su parte. Pero ese cementerio de Paralimón hace mucho tiempo que se iniciaron los trabajos, entonces vino Fuente de Luz, concertaron, hicieron negocio, y ahí está ese cementerio privado. ¿Privado por qué? Bueno, porque toda familia que pueda pagar los servicios como lo como lo paga en una en una funeraria privada por ahí en una digamos un nombre cualquiera, una blandina, una hablando de funeraria, pero es lo mismo que cualquier no hay uno que se llame en la capital Puerta del Cielo, eso es privado, usted paga y a usted lo sepultan ahí. El público es un cementerio que pertenece a la ciudad. El público pertenece al Estado o lo construye el gobierno, eso es sencillo. Y pasa a ser administrador por un ayuntamiento. Así es, así es, de manera que, y mire, ahí inclusive ayer se dieron a conocer acuerdos que benefician a la comunidad en ese sentido, porque ellos dicen que en su misión de impactar positivamente en la comunidad y ser un apoyo para sus habitantes, Fuente de Luz estableció importantes acuerdos con la cooperativa San José que permitirá ofrecer el servicio con amplios beneficios y facilidades a sus afiliados, así como con el ayuntamiento para que todos los comunitarios tengan acceso a ofrecer una despedida y última morada digna a sus seres queridos. ¿Qué significa eso, Fongo? Por ejemplo, la cooperativa es como si yo fuera a comprar como uno hace normalmente, un vehículo o una casa. Igual, igual. O un solar. Igual, digamos, un financiamiento. Sí. Digámoslo así. O sea, que no hay que ser millonario. Exacto. Es más ni rico. No, no, nada de eso. Sí. Y eso es lo más seguro. Y eso es bueno, que tengamos empresas así como la cooperativa porque ahí entra el componente humano de la empresa. Claro. ¿Verdad? Yo escuché a alguien que dijo ayer, bueno, estaba viendo las imágenes y dijo, ah, pero ahora sí parece un cementerio de eso de para arriba. Bueno, la gente con las imágenes de ayer se sorprendió. Ustedes la están viendo ahora. La gente se sorprendió porque daba la impresión que era otro cementerio, que eso no estaba aquí. Sí, pues está aquí en Paralimón. Ya está muerto, hay que estar descansando bien, ¿verdad? Claro. Y decir que ya hay gente ahí. Dijo uno. Personas fallecidas. Dijo uno, yo vi que alguien colocó ahí. Usted no se dio cuenta, gente que, llevando flores, en el momento en que se estaba realizando el acto. Dijo, dijo uno, pero a eso le da deseo de no morirse. Decente. Sí. Decente. Y otro amigo, mutuo, dijo, yo estoy en tercera, yo con un roletazo de frente a segunda, un achoconcito anoto, me pueden traer hasta a pie, aquí. Así es. Aparentemente tiene su porción ya. Ellos tienen una gran presencia en Santiago, San Francisco de Macorís. Lo dijo ayer el licenciado Osir y Franco en el parqueo de aquí de la estación que él conoce esa empresa y que son muy serios. Muy serios. Dijo Osir y Franco. Dice que tienen presencia en Santiago, San Francisco de Macorís, ahora en San José de las Matas y próximamente en Santo Domingo. Así es. Mire, ¿tenía algo más? Con relación a eso, ¿no? Pues ya comienzan a llegar los... Sería bueno que entren los que están llegando porque el problema es que hay que ganar un poco de tiempo. Vamos a estar conversando con la dirección municipal del Partido Revolucionario Moderno y sus aspirantes a regidores para las elecciones de febrero. Que ya eso es... Eso es un día de estos. La gente puede pensar que eso es el otro año, ¿verdad? No, ahora, ahora, en febrero. Y por eso se está observando en los partidos políticos todo ese movimiento y el público se ha creído que se trata de que la campaña electoral está abierta. ¿Tú me entiendes? Porque han habido algunos conflictos entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral con el asunto de las vallas y que salió el Tribunal Constitucional y luego se quedó así. Se quedó así. Y aquí el que extraño sería ver quién no tiene una valla. O sea, los partidos mayoritarios todos están en igualdad de condiciones en ese en ese sentido. Y ese es el país, ¿verdad? Esa es la sociología de nosotros, los dominicanos. Como dices tú, ok, primaria de muchos partidos parecen elecciones generales. Entonces, no vamos a meter hasta donde se incidir. Ahora, ¿eso perjudica a quiénes? A los precandidatos que menos tienen o que menos tengan. Porque si empiezan temprano a dar hoja de zinc y a dar la goma de la motocicleta y que a fulano le falta esto, llegan a la campaña ya pegado de las elecciones. Usted sabe, Rafael, que por eso es una competencia desleal. Por eso es importante que ya los políticos no descuiden a sus seguidores el año completo o los cuatro años completos. Porque si usted le pasa la mano los cuatro años estando en oposición o estando en el poder, se le hace más fácil convencer a sus seguidores de nuevo porque usted va a estar el año entero, cuatro años, a tratar de comenzar de nuevo lo que usted olvidó. Así es. Y eso está en la oposición porque a la oposición se le olvida que ellos también son políticos a veces. Entonces, comienzan igual que los que están en el gobierno. Acuérdate que lo que va bien es lo mismo. El que está en la el que está en la oposición mañana puede ser. Sí. Y el que está en el gobierno mañana puede pasar a la oposición. Eso es. Y el dominicano le gusta que el que ellos vislumbren como su líder por lo menos le tome su cafecito cada cierto tiempo. Pero de sabaneta. Claro, el mejor café de la República Urugana porque usted no puede ir a una comunidad de aquí a tomar otra marca de café porque entonces se va a encontrar con un inteligente que le va a decir adiós, pero usted nos quiere representar a nosotros y está tomando un café de allá lejos de un hombre que usted nunca va a conocer. Que se coman el moro debajo de la mata. Sí. ¿Tú me entiendes? Mira, hay una información que desde antes de ayer pero no pudimos en el programa ayer pasar. Parece que a las oficinas de correos aquí vienen algunos documentos que envían pero la gente se descuida. O también tienen la dirección mala. Pero yo sé que ellos informan. Ellos entonces dice Susana que a las oficinas de correo están llegando la AFP o sea alguna documentación y dice que han llegado como 300. Ah, eso debe ser el informe que ellos mandan. Sí, el informe. Usted tiene tanto y se lo van detallando. Entonces, pero que aquí no hay cartero. No, no, y usted se imagina también un cartero un 300, cosa de esas. Y dice que hay mucha gente del campo, hay gente del pueblo que sería conveniente que se pongan en comunicación con Susana ahí en las oficinas de correo. Ahora, en el tiempo del modernismo esas AFP debieran tener una otra vía para enviar eso. Usarían menos papel, menos contaminación, ¿verdad? correo electrónico. ¿Te acuerdas cuando llegaban los nombramientos vía un telegrama? Sí, a Suso, a Suso como antes se le perdió el de, por ahí me traigo el mando de Nono. Yo lo encontré y se lo llevamos allá a la casa. Era un sobre con muchos papeles. Ah, pero mira que hay un cartero. ¿Un cartero? Sí, Randy, el guitarrista, el cartero. Ok, ok, ok. Sí. A mí me preguntaron por una dirección. Señores, así quisiéramos que nos dijeran que aquí hay un inspector de salud, de sanidad. Mira, hay un, hay uno, hay un cartero aquí. Ah, yo siempre veo a Randy allá pero no sabía qué era el cartero. Sí. Siempre lo veo ahí. Buen muchacho. Muy bueno. Muy buen muchacho. Y buen guitarrista. Sí, también. Entonces, miren, mi hermano, manden eso por correo electrónico. Me preguntaron por una dirección en estos días. sí es del fondo de pensión pero es alguna notificación de algo. O mándaselo a la institución o a la empresa donde trabajan también, ¿verdad? También es una posibilidad. Es más fácil. Que me preguntaron por una dirección recientemente, Los Pinos en Pueblo Nuevo, calle Los Pinos. Yo nací, soy criado en Pueblo Nuevo. No, no, no. Acuérdate que aquí han puesto muchos nombres por encima de aquí dueños de terreno ponen nombres. Aquí cualquiera hace una urbanización y pone nombre. Aquí cualquiera abre una calle y le pone nombre. Yo hace un callejón. Sí. Y creo que en carabina le voy a poner. Pero en estos días para encontrar una calle por ahí, por la, por esa zona de de Pueblo. Saludos, Juan. Adelante. Llegando los aspirantes. Pero no ganaron. ¿Eh? Ah, pues. No ganaron los muchachos. Sí, vinieron más temprano. Bueno. Vamos arriba. Nosotros vamos a aprovechar el tiempo. Este. ¿Quién más me viene? De la dirección. Ya yo digo así directorio porque directorio reformista. Bueno, por el lado del Partido Revolucionario Moderno, según las fotografías que me mandaron, estamos hablando de siete aspirantes. Sí, pero en este caso Juan es el presidente, ¿verdad? Entonces Juan está aquí ya. Y Martín Organización. Y Martín Organización. la dirección. Sí, pero ya está el presidente, no hay que esperar mucho. Bueno, pues. vamos a sentar a Juan ¿Vamos a sentar a Juan? ¿Vamos a sentar a Juan? Siéntese Juan. No, no, sí. Sí. ¿Se va para la dama? Bueno, ahorita el mes vamos por parte, claro, 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 claro. No, Juan, siéntese ya, yo le voy con la silla a ella ahora, espérense. Bueno, pues señores, a las ocho con veinte minutos, aquí estamos. Presidente del Comité Municipal. Sí. Se llama así, ¿Verdad? El organismo máximo a nivel del municipio. A nivel del municipio. Exacto. Juan Esteves, ex alcalde. Del Partido Revolucionario. Sí, señor. Entonces, Martín Esteves, de organización, de la estructura municipal. Así es. Entonces, iremos presentando a los, a los aspirantes, a regidores, en breve, mientras tanto, bienvenido, Juan. Sí, gracias, gracias. Rafael de Mesa, el Macuili, y los demás compañeros que nos acompañan esta mañana. Ustedes tienen un evento importante, el uno de octubre. El uno de octubre, ustedes van a elegir, ya los candidatos que participarán en las elecciones de febrero. Así es, así es. Vamos a celebrar una primaria. Por primera vez, un partido político celebra una primaria, con, ¿con qué tipo de padrón? Con la Valle de la Junta, con padrón cerrado. Con padrón cerrado. Padrón únicamente de, de, de López Remeita. Ok. Entonces, eh, se ha dicho, Juan, se comenta, pues los comentarios políticos son buenos, porque de ahí usted saca la conclusión y busca la verdad. Así es. Y qué más que ustedes, que son parte de la dirección, la parte importante. Ustedes tienen siete aspirantes a regidores por el Partido Revolucionario Moderno. Siete precandidatos. Siete. Pero ustedes tienen una alianza con Dominicano por el Cambio. Mira, eh, como bien saben, o sabemos, el municipio de aquí tiene siete regidores municipios. Entonces nosotros llevamos siete precandidatos. De esos siete precandidatos, eh, van a salir cinco en la primaria. Las otras dos están reservadas. Y nosotros hasta ahora, eh, al cien por ciento no sabemos para quiénes son. Ni con quién el partido se ha aliado arriba. Oh, bueno. Pero hay dos reservadas. De esos siete precandidatos, en esa primaria se van a elegir cinco. Cinco. Juan, pero usted no sabe con quién el partido se ha aliado. Pero se supone que Dominicano por el Cambio está aliado a ustedes. ¿Qué le corresponde? Si no vamos a eso, le corresponde un... No, pero es una alianza que viene desde atrás. Sí, que eso no va a cambiar. No puede cambiar, porque todos los momentos no son iguales. Bueno. Hasta ahora nosotros tenemos la candidatura síndico reservada, y todos estamos pensando que es para la alcaldía actual, pero no sabemos oficialmente. O sea, el partido revolucionario moderno no tiene, aspirante a la alcaldía, porque yo creo que el caso de Martín este Martín aspiraba. ¿Va a participar en la convención? No. Aquí no hay convención para elegir candidato alcalde. Aquí nada más convención para elegir el candidato presidencial y a los candidatos regidores. Escúchame, Juan, porque quizás... Aprovechando, permiso, aprovechando este momento para llamar a todos los PRMitas, que primero marquen a Luis Abinader como candidato, y después marquen su candidato preferido al regidor. Eso es para el 1 de octubre. Para el 1 de octubre. Este domingo que viene en 8. Juan, ¿cuánto votante, o sea, cuánto inscrito tiene el padrón del partido, el PRM? El padrón del partido tiene 6.224, y el partido se ha propuesto a nivel nacional que de esa cantidad, debe de votar en cada distrito, cada municipio, debe de votar el 25%. Es decir que nosotros con 1.552 personas, ya nosotros hemos cumplido la meta que nos traza el partido. Cuando te lo de los 6.000 es a nivel del municipio completo, con sus tres... No, sin los tres distritos. Sin los tres distritos. Con los tres distritos hay 9.460 y pico. Sí. Juan, para ir quedando más claro, hablemos de la aspiración al alcance, usted dice que la candidatura a la alcaldía, ¿qué? ¿Está reservada? Está reservada, eso no va para convención. ¿Pero está reservada con nombre? No, sin nombre. ¿Sin nombre? Está reservada sin nombre hasta ahora. Ok, ¿y qué ha pasado entonces con los aspirantes, con otros que aspiraban? No, que no hemos adaptado a que está reservada, y que quien baje de allá, el PRM lo va a apoyar. ¿El que baje de allá? El que baje de allá dentro del PRM. Pero la motivación de aquí vale mucho, ¿no? No, claro que sí, claro que sí. El que baje de allá, sea Alfredo, sea Martín, o sea Juan Esteve, el que baje de allá, el PRM lo va a apoyar. ¿Están los tres? El PRM va a llevar su candidato. ¿Entonces están los tres? No, no, no estamos los tres, hasta ahora pensábamos que va a ser Alfredo, de acuerdo a los comentarios que tenemos, pero oficialmente no, oficialmente no tenemos nada. Dale, buenos días, saludos, expresión libre. Hello. Saludo. Buenos días, Juan. Dígame. Es Martina, que le habla de aquí de Yerbabuena. Adelante, Yerbabuena. Eso es lo bueno que este programa es así. Neno García, en Yerbabuena, dale la felicitación ahí con música, claro, claro. Es interesante. Sí. Neno García, de fiesta de cumpleaños, en el día de hoy. Juan, un único centro, Juan, mira, Juan está mirando. uno mirando, mirando. A ver si aquí. Son siete y tenemos cinco. Sí, yo llegué a Juan. Juan, el partido va a ser el centro, la primaria, la convención. Nosotros tenemos en el. O sea, el local. En el municipio, no, en el municipio tenemos diez centros de votación. ¿Diez? Diez, en el municipio. Juan, en el territorio de lo que pertenece al municipio, sin los distritos. Ok. Los distritos, los distritos tienen siete. ¿En la zona urbana dónde estarán ubicados? Van a estar ubicados en la Trinamoya. Ah, por Martín. De Vaque. Martín no es la organización. Ahí va a venir, ahí va a venir los compañeros de Suí, de Paralimón, a la Trinamoya. ¿Cuántos lugares? Diez. Diez centros. Vamos a tener, no en el pueblo, sino en el municipio. Pero él me está preguntando. Pero en la parte local. Ajá, en la zona urbana. Ese dato lo puede dar Martín, creo, ¿verdad? Que es la organización. Sí, claro, Martín puede hacerlo. Martín, saludos. Buenos días, Rafael de Mesa, un placer saludarte. Todo bien. No quise interrumpir, pero usted sabe que esa amistad. Claro, nosotros hace mucho que. Buenos días para todo el municipio de San José de las Matas. Sí, soy el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno. Como ya Juan ha explicado, el día uno tenemos la convención que la va a organizar, que está organizada por la Junta Central Electoral, que es para todos los partidos. Pero en este caso, el partido que decidió ir a convención, que los demás no lo quisieron hacer. Utilizaron otros métodos. O sea, bien, utilizaron otros métodos, pero una convención interna. Entonces, vamos nosotros, se utilizarán los mismos recintos que la Junta utiliza para las elecciones. ¿Estará supervisada también por la Junta Central Electoral? Así será, así será. Antes de continuar con Martín, colócame, me voy colocando por parte los aspirantes a regidores. No importa el orden, pero te voy. Tenemos a Brian Collado, aspirante a regidor, a la candidatura por el Partido Revolucionario Moderno. tenemos a Adelso Gutiérrez. Dice Adelso, nuestro compromiso es contigo. tenemos a Luis José Esteves Blanco. Blanco, dice Blanco, a petición de muchos. Joandri Salcedo, yoandri Salcedo, dice, humilde y sencillo como tú, regidor. Tenemos a Jacqueline Felipe, ¿verdad? Dice Jacqueline Felipe, la auténtica representante de la gente. Cuento con tu apoyo para que juntos sigamos impulsando el desarrollo de nuestro municipio. Esa motivación yo la estoy dando porque eso es lo que ellos han escrito. No vayan a pensar que yo me inclino motivando a uno más que otro. Para nosotros como programa, todos están en igualdad de condiciones. Vamos a saludar a José Félix Peña. Bueno, José Félix Peña, ahora o nunca. Sí, sí, sí. Ahora o nunca. ¿Ese es lo que? No, no, no. Saludo para José Félix. Sí, no, porque lo ha participado mucho. ¿Qué dice la joven, la hija de nuestro amigo Antonito? Voy a llegar. Entonces dice José Félix Peña, capacidad y confianza. Bien. Entonces llegamos a Glenis Rodríguez. Glenis, al igual que que este muchacho, el primero que presenté, Brian, bueno, viene, son dos familias de políticos. Glenis es hija de Antonito Rodríguez. Nació en la política. Y de luz. Sí. entonces Glenis aspira, ha tenido una gran presencia en la población, se le ha notado. Tiene aquí su eslogan Luis Bautista, lealtad, honestidad y capacidad. eso de lealtad, eso de lealtad, es una estrategia de la lealtad, un ancho ahí, un malazo. Yo pienso, yo pienso, yo pienso que lo de lealtad, no la voy a interpretar que es un valor determinado, que no agunda mucho en la política. Sobre todo en política porque no necesariamente en una familia todos tienen que ser de un solo partido. La mayoría de familias están divididas. Sin embargo, ¿verdad? El hecho de que no se ha ido nunca de su partido donde nació y nació en una familia de... Una familia de perremistas. Exacto. Ahora perremistas. Bueno, ahí están todos. Se nos quedaron los lugares que eso es importante dar información dónde serán las votaciones. Sí. Nos quedamos ahí. Vamos con esa parte. Lo tengo aquí. Sí. Bien, entonces tenemos la Junta lo organizó por mesa. Una mesa contará con varios recintos y varios colegios electorales. Por ejemplo, tenemos aquí el colegio Marcos A. Cabral. Ahí debe de ir los que votan en el colegio pero también irá a Oaxaca. Ese uno es ¿qué? ¿Sábado o domingo? Ese es domingo. ¿Domingo? Domingo, sí señor. Ok, perfecto. A Oaxaca lo que... Oaxaca y el colegio Marcos A. Cabral sería ahí mismo en ese recinto. En la escuela Trinamoya de Vázquez como Juan había dicho ahí le corresponde a los de Trinamoya para Limón y Vidal Pichardo. En el ayuntamiento ahí irán los que le corresponde al ayuntamiento Cañada del Caimito y Arroyo Hondo. Todos irán a ir al ayuntamiento. En el Liceo Canadá que se le quedó el nombre del Liceo Canadá por el recinto es el que está ahí en la escuela Mercedes Batista. Todavía la Junta usa el nombre del Liceo Canadá pero es ahí que por cierto se está reconstruyendo. Ahí irán el Liceo Canadá y también irá el Plan Sierra. En Pedregal en la escuela de Pedregal y ahí deben concurrir las personas de Pedregal Las Canas y Don Juan. Así es. En Montones Arriba Montones Arriba que será ya en la escuela de los Montones Arriba irá los Montones Arriba Montones Abajo y Guasuma. En Hinoa le corresponde a los moradores de Hinoa y los Naranjos. En Caobanico Ah, pues son muchos. Sí, son diez. En Caobanico le corresponde Caobanico el Caimito Corozo y las Brujas. Ahí en Caobanico. En la escuela de Hierbabuena irán los de Hierbabuena los Corrales e Higuo. En la escuela de Rincón de Piedras entonces deben de asistir Rincón de Piedras Carrizar las Piedras Mata Grande y Sabaneta. Esos son los recintos que tenemos aquí en en el municipio. Eso ese movimiento conlleva recursos gastos ¿Usted sabe qué significa eso? Que por muy buen trabajo que Martín como secretario de organización realice los aspirantes tendrán que hacer un trabajo fino con los dirigentes de ellos para que no se sepan dónde ir un trabajo fino por muy buen trabajo que haga el secretario de la organización cada aspirante que busque buscar sus votantes buscar sus votantes buscar su gente en la comunidad se supone que eso lo están haciendo y ponerlo a votar por ellos y por Luis porque Luis es nuestro candidato así es Juan déjame hacer una preguntita porque está relacionada y tanto Martín como Juan la pueden contestar en el caso de los distritos municipales los vocales los aspirantes están es el mismo procedimiento igualito han sonado poco los vocales en el rubio va a haber tres centros en el distrito de la placeta dos y en la puesta dos va a haber siete centros de votación en los tres distritos Juan cuando se habló de la reserva del PRM que se habló que dos reservas verdad dos dos candidaturas regidores reservadas que yo le dije bueno pero dominicano por el cambio y esa cosa entonces me llegó algo se ha dicho que dominicada por el cambio llevará una boleta aquí aparte diga lo más claro diga que escúseme Juan que se ha estado comentando porque al principio esa fue la idea le hago una pregunta porque si es cierto entonces no hay que darle reserva a ellos lo que se ha estado comentando como que habría una boleta dentro dentro de los aspirantes de siete siete aspirantes por la parte de dominicano por el cambio que tanto complicaría eso en caso de ser cierto al partido revolucionario moderno y sus aspirantes regidores bueno yo diría que el que es PRM y desea votar por un candidato del PRM no debe irse para dominicano por el cambio porque el momento que se va para dominicano por el cambio ya deja de ser PRMista buena declaración si eso se diera prudente si eso se diera porque la la última decisión para esos conocimientos lo tiene la junta central electoral no somos nosotros la inquietud mía va basada también en que esa casilla que le tocaría a dominicano por el cambio en la boleta del PRM entonces ya no le tocaría si lleva su boleta aparte entonces le abre un espacio a uno de estos muchachos ya sería lo correcto sería que si dominicano por el cambio el PRM tienen algún tipo de acuerdo o alianza lo correcto entonces sería que los candidatos a regidores del partido revolucionario moderno aparecieran en la boleta de dominicano por el cambio vamos a escuchar la llamada Juan te veo te veo tranquilo debiera ser así como dice Rafael de Mesa porque es una alianza es una alianza saludo buenos días díganos quiero hacerle una pregunta entonces a Juan Juan póngase se le va a hacer una pregunta con quien hablamos José Ramón adelante José Ramón si son PRMista y todo que va a votar por el PRM entonces como vamos a votar por el PRM si es reformista es que Alfredo Reyes no es reformista Alfredo Reyes se inscribió por el partido reformista en un momento que nosotros que nosotros fuimos del PRD siempre cuando el PRD estaba vivo pero después nosotros si yo pude pasar al PRM pero él no pudo pasar porque en ese momento no aceptaron que él se inscribiera por el PRM y tuvo que inscribirse obligatoriamente por el reformista para poder participar aliado al PRM y él quería él quería su candidatura pero Alfredo nunca ha sido del partido reformista si no fuimos PRD está todo y ahora PRM se hizo un acto político hace un par de meses en el Iguabar donde Alfredo se juramentó en el PRM y Alfredo viene como candidato del PRM a síndico ahora si va a ser él el candidato porque vuelvo y repito está reservada pero nosotros estamos pensando que para él se mantiene la alianza reformista PRM se mantiene la alianza reformista PRM están pidiendo ellos la vicealcaldesa Juan que es la vicealcaldesa Olga aquí creo que tenemos un abogado en el grupo que vemos la pone el alcalde la pone el alcalde la vicealcaldesa es como es como el candidato a la vice pero eso no en el partido revolucionario en todos los partidos pero tú sabes que es una decisión del candidato ellos no saben los reformistas saben que es así pero ponen cierta presión también para ver si se cuelan ahí bueno pero es así como yo le digo mire nosotros por asuntos de tiempo tenemos que por lo menos permitir que cada uno de los aspirantes por lo menos haga su presentación su nombre y de donde y algunas cositas porque no podemos entrar en temas ¿verdad? y ya tanto Martín como Juan Joel buen día buen día buen día Rafael de Mesa buen día MacWilly buen día a la estructura del partido revolucionario moderno con sus grandes tres candidatos mujeres como hombres estamos por aquí haciendo la motivación al partido revolucionario tú eres de la dirección municipal secretario secretario general general si está conformado Juan Esteve presidente yo soy Rodríguez secretario general Martín Esteve organización los precandidatos pueden estar convencidos que la estructura le va a dar el seguimiento y el apoyo que necesiten para que ellos logren los resultados que ellos están tratando de buscar digamos una cosa yo creo que Juan Martín o yo le pueden contestar esto en la dirección municipal no hay una representación nacional o sea nadie de aquí es miembro de la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno que pudiera ser ese sería un logro porque en los demás partidos ya está esa parte y ustedes están en el gobierno tienen hombres que merecen estar ahí los estatutos del partido revolucionario moderno dicen que todos los presidentes municipales son miembros del comité ejecutivo nacional del PRM todos los miembros todos los presidentes de los comités municipales en este caso en este caso si en este caso yo muy bien muy bien muy bien escúchame que tengan una preguntita rapidito aquí que dicen por aquí que si lo pregunten que si los diputados y senadores no van a la convención no los diputados y senadores no van a la convención eso está reservado y los que no están reservados van por encuesta ya la encuesta pasó de los diputados el partido en los próximos el día 3 o día 4 del mes entrante da los resultados pero déjame aclararle algo Rafael de Mesa que tú preguntaste ahorita las dos reservas de la alianza puede ser para dominicanos por el cambio pero puede ser para justicia social pero también puede ser para el reformista ¿por qué? porque tenemos más de 16 partidos que van aliados al PRM y uno no sabe los acuerdos que la dirección del PRM y reformistas a nivel nacional realicen y los acuerdos y los resultados de acuerdos y alianzas vienen de arriba regularmente ¿verdad? la dirección va a tomar ok bueno pues Glenis buenos días buenos días para todos ¿cómo está todo? muy bien gracias a Dios ¿cómo está el entusiasmo? se me olvidó preguntarle a Juan a Martín en este caso Joel ¿cómo está el entusiasmo de la militancia para este próximo evento de ustedes el uno de de octubre? si la dirigencia en su un noventa y cinco noventa y seis por ciento está completa integrada a este trabajo muy bien Glenis eh una breve descripción tuya en poco tiempo bueno Glenis es una joven emprendedora eh tengo una página en Instagram que trabajo con ventas de ropas de segunda artículos para el hogar y así vengo de una familia política que lo he vivido desde pequeña nací aquí en la sierra ok eh ¿por qué tú quieres ser regidora? bueno lo primero es para seguir motivando la juventud a la vez representar la juventud de nuestra sierra y que los proyectos de aquí de los jóvenes sean logrados ok en cuáles círculos sectores de la juventud tú más o menos te mueve aquí eh eh deporte ¿cómo? háblame de esa parte bueno lo primero es que formo parte del grupo de emprendedores eh realizamos actividades ventas eh a veces tienen como una asociación algunos fines de semana ya sea en el parque o en algún punto de partida que pongamos para realizar tiene un proyecto específico algo que tú piensas vamos a hacer el ejercicio hazte de cuenta que ya tú eres regidora ajá ¿tiene algo algo como que tú quisieras lograr que el ayuntamiento hiciera para la población y que quede ahí como un legado de de del hecho de tú haber sido regidora? Bueno me gustaría que eh los empleos ¿verdad? sean más por ocupado por la juventud en los diferentes en las diferentes áreas áreas y que se han encabezado todos la los proyectos que se realizan aquí por la juventud bien Glenis gracias y éxitos amén muy bien eh Jacqueline Felipe Jacqueline tú eres de dónde de la zona de los montones primeramente buenos días a cada uno de ustedes un placer venir y compartir en este escenario con cada uno de ustedes Jacqueline Felipe de los montones tú eres de educación sí licenciada en educación profesora ¿dónde? ahora mismo estoy trabajando en el distrito educativo como directora adjunta bien tienes tres años y pico siendo regidora sí señor ¿por qué tú quieres volver? como usted estaba haciendo una presentación de cada uno de nosotros este me siento parte de mi pueblo representar mi pueblo lograr eh que se siga trabajando a favor de nuestro municipio eh Dios me ha dado la oportunidad no solamente bueno Dios y mi gente me han dado la oportunidad de trabajar como regidor en el ayuntamiento de trabajar también a favor de la educación de nuestro municipio y yo creo que los logros han sido muy buenos bien eh un regidor la gente tiene la percepción y yo la creo equivocada yo de que un regidor tiene que presentar resultados de una gestión en términos de que porque un regidor no administra un regidor no un regidor es un legislador local eso es todo superviso algún tipo pero no maneja recursos no ejecuta no ejecuta pues quien ejecuta es el síndico entonces yo te pregunto Jacqueline eh cuando tú por primera vez aspiraste te fuiste con llegaste a la aspiración porque tú tenía un propósito marcado como le pregunté a Glenis tú tenías algún tipo de interés de que algo se hiciera se viera y que la gente te recordara bien si este la verdad es que siempre me ha gustado estar cerca de mi gente darme a sentir este y una parte muy importante donde usted dice un regidor este da seguimiento a los proyectos de un ayuntamiento pero no ejecuta no ejecuta he trabajado de la mano con Alfredo Reyes este creo que las veces que hemos tenido que caminar de la mano para lograr eh obras aquí en nuestro municipio yo creo que ha sido de mucho beneficio para cada una de las comunidades aledañas para mí para mí si Dios me da la oportunidad de pasar como regidora solamente darle seguimiento a lo que ya se está haciendo este como es el asfalto de las carreteras de las zonas aledañas continuar trabajando porque faltan otras comunidades ya me he reunido con algunas comunidades ya tengo solicitud mantengo una comunicación con el consejo de la EGI y seguimos trabajando porque esa es nuestra misión este desde que fui regidora había una palabra que no me gustaba donde decían un regidor no hace nada y claro que sí un regidor hace mucho y un alcalde solo no podría tampoco hacer nada por nuestro municipio eso es correcto eso es correcto los regidores no se debe doble sí 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 gracias Jacqueline y suerte suerte continuamos Luis Bautista aquí está ya ha pasado por aquí él vino en una oportunidad por aquí muy buenos días Rafael muy buenos días Macuili muy buenos días a todo el municipio de San José de las Matas gracias por la oportunidad Adelso Gutiérrez presidente del partido en la zona C en los montones y precandidato a regidor yo creo que las motivaciones de tu aspiración la diste a conocer cuando viní claro de manera que no te vamos a forzar no no tranquilo tranquilo gracias gracias eh eh Yoandri Salcedo Leo buenos días muy buenos días tú eres de dónde Yoandri de aquí del centro del pueblo del centro del pueblo sí yo vivo en en Sánchez Los Hedines nací en El Paraíso y luego eh viví eh crecí en Sánchez Los Hedines ¿Cómo tú sientes el apoyo de los permeístas hacia ti? ¿Cómo? Hay buena aceptación gracias a Dios hay buena aceptación que estamos haciendo el trabajo tú sabes Rafael ¿No han hecho encuestas entre ustedes? sí pues públicamente por la radio no, no, no me refiero a encuestas ya trabajadas no la verdad es que él yo lo conozco desde que era un niño jugaba pelota ahí en la liga de San Miguel y en él se ve la representación de esa juventud humilde en todo el sentido de la palabra a esa juventud que muchas veces no se le abre la puerta en los partidos políticos que no se puede criticar el hecho ¿verdad? de que todo el mundo tiene derecho en los partidos a aspirar claro y el PRM está abierto está abierto bueno ahí hay una demostración ¿verdad? de que él viene siendo una especie como de junior como lo que dije de junior de la fuerza del pueblo el muchachito que trabaja en la revés hay gente humilde ¿por qué tú quieres ser regidor? bueno primeramente yo siento que de donde yo nací el paraíso como se conoce la jaida siempre no ha cerrado la puerta cuando yo quería un empleo a ese muchacho de la jaida no me daban el empleo entonces yo en el trayecto de mi vida he demostrado que no importa de donde usted venga usted puede hacer las cosas bien un ejemplo yo soy un ejemplo clave porque como Macuilly dice desde muy joven yo estuve en el deporte tuve un accidente que me limitó a seguir en el deporte pero estando indiscapacitado prácticamente seguí trabajando porque aparte de ser deportista era un pequeño negociante y gracias a Dios sigo siendo un negociante ¿a qué tú te dedicas? bueno yo tengo varios negocios me dedico a la crianza de pollo granja pollo de engorde tengo un apoyero también que trabajamos y comida rápida también tengo varios negocios que bueno te felicitamos de verdad que sí que bueno vamos a dar ahora gracias la oportunidad de Hinoa ¿verdad? sí de la comunidad de Hinoa sí el nombre el nombre por favor Luis José Esteve Luis José Esteve presidente del partido de la zona B perteneco al sector ganadero precisamente también que es un sector que está totalmente quebrado el sector ganadero la comunidad de Hinoa ha dado muchos políticos aguerridos no sé cómo es él pero ha dado regidores ha dado diputados no ha podido ha querido dar síndico pero no ha podido hasta ahora por la parte de la sindicatura tuvieron cerca con el hacker no tiene mucha suerte a nivel de la sindicatura dos diputados sí Luis José tu motivación a aspirar me ha motivado mucho precisamente mi comunidad me dijeron que aspirara siento que voy a tener el apoyo de ellos y quiero representar a mi comunidad a través del ayuntamiento tiene mucho tiempo en el partido revolucionario moderno sí tengo ha hecho muchos amigos sí las comunidades sí tú vienes del PRD mira sí al PRD pasamos al PRD muy bien muy bien tiene algo que tú quisieras que se hiciera desde el ayuntamiento como regidor si me da la oportunidad quisiera trabajar junto al síndico que va a estar y actuar usted ve y algo que venga en beneficio a la comunidad yo le voy a decir algo a los aspirantes a regidor y es verdad que estamos terminando no no pero este programa hay que cerrarlo sí bueno Francisco queda todavía uno danos cinco minutos Francisco tú estás escuchando allá en Estados Unidos amplificado sí yo te lo pago con bien José Félix Peña José Félix yo me atreví a decir ahorita públicamente tú me sometes a la justicia sí esta es tu oportunidad ahora o nunca pues yo no me devuelvo de lo que digo ahora o nunca porque tú tienes todas las condiciones buenos días ya puedo hablar claro pero no digustado me dijiste eso no no con esa expresión voy a iniciar entonces creo que una gran cantidad de la de los perremeístas entienden que debo ir ahora bueno yo voy a eliminar la parte nunca porque aspiramos a seguir vivo sí pero creciendo porque se supone pero sí una gran cantidad de los perremeístas entienden eso ahora eh antes de hablar de lo particular quiero hablar a nivel de lo de lo que tiene que ver con el partido algunas informaciones que quizás los compañeros dirigentes tú eres de la dirección municipal también sí yo soy vicepresidente entonces eh lo que tiene que ver con el los materiales los insumos que se van a usar en la en la primaria que lo va a aportar la junta electoral eh ya están en el municipio o sea que eh tenemos ya el montaje preparado de lo que tiene que ver con la primaria el día 1 de octubre vamos a hablar de ti sí porque vamos a hablar de mí del minuto y llevo 30 segundos para otra cosa que era importante pero esto es político yo creo que no no hay que hacer una apología aquí de 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 la vida y de la trayectoria de José Félix porque se conoce en educación se conoce eh eh como gremialista eh eh se conoce o se ha dado ido dando a conocer también es eh abogado no sé creo que está ejerciendo lo estoy ejerciendo perfecto coherente y creo que ha sido coherente ¿verdad? porque eh se ha mantenido ahí porque hay que entender una cosa en política y el que no lo entienda que se retire en política usted pierde y gana y punto y a veces usted pierde ganando y coge pique y coge pique en cualquier caso ahora yo voy a dirigir algo a los apirantes porque no escuché a ninguno de ellos que dijo lo que voy a decir ahora yo quiero el que más no pero el tablete puede ayudar creo que él fue como que se refirió más o menos porque habló de su sector y de cuando él estaba creciendo aquí los aspirantes a regidores tienen que pensar en la población infantil tienen que pensar en los niños tienen que pensar en los niños y a la hora de escribir y hacer algo que escriban que tomen en cuenta esa población que muy poco se piensa en ellos ya en mi caso escribí precisamente y he hablado de lo que es colaborar en lo que desde el ayuntamiento se puede hacer con con los niños con la educación pero además en lo que escribí está incluido lo que es el desarrollo o la colaboración para seguir desarrollando el deporte y la cultura en San José de las Matas y eso se puede hacer desde la posición de regidor porque hay algo que quiero hacer un paréntesis felicito aquí a este grupo de compañeros que están aspirando un grupo de mujeres y jóvenes bastante jóvenes entre los cuales yo soy más mayor de todos y me considero el equilibrio de todos y estoy seguro que voy a ser regidor junto a un grupo de ellos a unos cuantos de ellos con los cuales podríamos trabajar juntos para ese para lograr esos objetivos que desde la regiduría como órgano del ayuntamiento municipal podemos lograr entonces es verdad hay que trabajar en esa parte de los niños yo lo voy a le voy a decir y lo voy a anticipar si ahora lo voy a anticipar para cualquiera de ustedes que resulte ser de ustedes van a ser reidores varios un par le voy a decir lo siguiente Juan mire yo he tenido muchas contradicciones con Juan en materia política nunca se ha perdido la amistad todo lo contrario todo lo contrario pero tiene la ventaja de que a Juan usted le puede decir políticamente lo que usted quiera tiene paciencia sabe escuchar sabe esperar te saluda y te saluda eso lo digo públicamente ahora en esa gestión se construyó aquí una obra majestuosa que se llama el parque el mirador el fuerte quizá quizá y una obra en su momento criticada la caoba también pero en el caso del parque el mirador el fuerte señores eso pudiera ser un parque infantil de verdad con todas las óyeme para esa población y hoy no está Juan no está en las mejores condiciones no está en las mejores condiciones yo quiero agregarle a esa parte que ese parque no fue solo una inversión de cemento y todo lo que se pueda llevar de materiales como lo que hizo Juan eso tuvo un algo más que fue a descentar ese lugar porque antes de que se recuperar a esa obra bueno todo el mundo lo sabe que eso era un prostíbulo del pueblo popular lo que son las mayores que vivimos por lo menos ese tiempo sabíamos que eso era para que entrara todo el que le diera la gana y hacer todo tipo de travesuras señores ya Canqui nos mandó a sacar Joel Rafael de Mesa Macuidi y el pueblo en general los números de los compañeros serán Brian Collado en el número uno Luis Esteve Blanco eso es interesante Jaquelin Felipe en el tres Adelson Gutiérrez en el cuatro José Félix Peña en el cinco Lenny Rodríguez en el seis Joandris en el siete y acaba de enviarnos un mensaje y saludándolo a todos ustedes la gobernadora y presidenta provincial Rosa Santos bien yo sí domingo uno verdad domingo uno de octubre entonces el lunes yo espero un par de ustedes como candidatos ya aquí decirle a la población votante que son todos los perremeístas que debemos de ir ese día uno de octubre a votar por Luis Abinader y en el caso mío para que me den su apoyo el número de José Félix en el número cinco número cinco gracias a la dirección de la estación por los minutos gracias a ustedes y mañana jueves con Dios gracias pero nos sacó sí ya 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 ya